Estábamos hablando, que en muchas ocasiones nos encontramos, que los circuitos no se calientan completamente, o se calientan por el centro, o se calientan por una esquina. En el caso de lo que es el PM, y hablo de PMA, PMIC, PMU, la palabra PM es POWER MANAGE, lo demás son siglas para identificar por fabricante, lo que es ese circuito para ellos. La letra última, es identificado como el fabricante lo haya reconocido. Sin embargo, lo que identifica realmente el circuito, son las letras PM, porque en realidad, este circuito, tiene dos funciones, la de energía y la de gestión, es POWER MANAGE. Entonces, en realidad, estos circuitos, en esta primera parte, en la parte P, se encargan de generar los voltajes con corriente, es decir, intensidad alta. ¿Cómo crean la corriente? Lógicamente, todos los circuitos, piden la corriente, o demandan la corriente, del MAIN, el voltaje MAIN, toda la corriente de todos los dispositivos, o todos los circuitos que intervienen dentro de un móvil, piden la corriente, piden la corriente a este punto, y este punto, se lo pide al cargador, a través del circuito de carga, o a través de un conmutador, en el caso de los sanctions. Entonces, en realidad, porque, y es la clave que nos lleva a esta explicación, porque de repente, puedo ver que, se me ha quemado un circuito, y se me está calentando solamente una esquina, o cuando veo la, lo que es la, la mancha térmica, que genera el, cuando lo miro con una cámara térmica, puedo ver que, una esquina, se calienta excesivamente, y, de ahí, comienza a calentarse el resto del circuito. Bien, eso ocurre por lo siguiente, lo primero, estas fuentes, son fuentes potentes, pero a su vez, son muy débiles, hay que tener mucho cuidado, al medirlas, con energía, fundamentalmente, por los dispositivos, que llevan internos, llevan dentro, un sistema, que se llama, BUC. El tipo de circuito interno, tipo BUC, trabaja de la siguiente forma, tiene en realidad, tres estados, tres estados, para trabajar. El primer estado, es cuando se carga el inductor, y el primer conmutador, está trabajando, es decir, este PWM, modulación por ancho del pulso, le envía, a este primer Moffet High, el superior, le envía un pulso, ese pulso hace, que por aquí, por este circuito, aparezca una corriente, desde luego, aquí tengo una carga, por ejemplo, en este caso, tendríamos, la CPU, y la CPU, estará consumiendo esta corriente. ¿Quién frena, que esto no se convierta en MAIL? Lógicamente, si tengo un Moffet cerrado, y un inductor, el inductor, recuerden bien, un inductor tiene, esto, disculpen, un inductor, como caída de tensión, es decir, la caída de tensión, un inductor, es DI, DT. Es decir, tengo que tener, una variación de corriente, para que en el inductor, aparezca caída de tensión. Si la corriente es continua, es decir, no hay esto, es decir, esto es cero, por lo tanto, la caída de tensión, para corriente continua, es cero. Y si estoy aplicando una tensión, positiva, de continua, aquí no se me queda nada, no hay ningún tipo. Sin embargo, estoy atacando con un pulso, también hay que entender eso. Por lo tanto, tendría dos cosas. Esto, está, creándome más menos, en este punto, y ese más menos, se me queda aquí, pasa solamente, la continua, de aquí, aquí, y entra a la CPU. Sin embargo, aquí, en este punto, aparece, otra cosa electrónica, otro detalle electrónico. El detalle electrónico, es que, el condensador, necesita crear, una carga. El condensador, no puede cargarse, de forma instantánea. En realidad, es un trozo de metal, al que tú le vas a arrancar, electrones. Y desde luego, que cuando le llega al primer, o el primer potencial eléctrico, porque esto tiene que subir, de forma exponencial. El condensador, frena este voltaje, y lo convierte en cero. Y de ahí, comienza a subir. Porque, lógicamente, los electrones, que tú le empieces a arrancar, a esta placa positiva. Lo van a convertir en positivo, porque está arrancando los electrones, con este potencial, que está creciendo. Lógicamente, el depósito, de esos electrones, lleva un tiempo. Y ese tiempo, es lo que carga el condensador. Y es aprovechado, como fenómeno físico, para frenar, en 0,9, el circuito. A través de, los voltajes de salida. Puedes encontrarte, que puedes encontrarte, que se llame VO, o como se llame. Lo que hacen en realidad, es, este voltaje de salida, lo vuelven a meter aquí, para controlar, a este. Que es el que va a determinar, cuanto dura, este pulso, para que esto sea, 0,9 voltios. Bien. La segunda parte, es cuando este pulso termina. Este pulso termina, y esto comienza a ser 0. En ese instante de tiempo, la corriente, que se determinó, fue, de aquí hacia acá. Por lo tanto, provocó un más menos. Es un sentido siempre convencional, de la corriente eléctrica. De más a menos. Bien. La bobina, en ese tiempo, había desplazado las cargas negativas. Porque un flujo de corriente negativa, desplaza, espacialmente, todo aquello que es negativo. Y lo desplaza hacia afuera. Es como coger dos imanes, por los poros correctos, es decir, por los iguales. E intentar unirlos. Ellos se desplazan. Pero en cuanto tú lo gires, en cuanto le gires el poro, el imán vuelve a su sitio. Bien. Aquí ocurre lo mismo. La corriente que estaba haciendo este desplazamiento, se apaga. Porque el pulso termina. Esto abre. La corriente vuelve. Y entonces, crea una corriente, con igual potencial eléctrico, y de sentido contrario. Es decir, antes era más menos, ahora es más menos. Porque provoca, es provocada por las cargas que se mueven ahora al revés. Es esta corriente. Y entonces, este inductor, se convierte en fuente de energía. La energía de los electrones, que están regresando, empieza entonces a disiparse en el inductor. Y, ocurre lo siguiente. Si esto es una fuente, y estas masas están unidas, a esta también. Bien. El circuito se cierra por aquí. Segunda parte, que es la descarga inicial, por el diodo, y regresa al negativo. Recuerda, siempre es de positivo a negativo, de positivo a negativo. Esa es la segunda parte. ¿Por qué hacen eso? Bien, porque no pueden enfrentar que este moffet termine, y arriesgarse a que este entre en ese momento. Porque puedes crear un cortocircuito entre este punto y este punto. Después que este diodo deja conducir ese pequeño instante de tiempo, digamos que esto es más o menos así. Aquí entraría el siguiente pulso, el que termina de descargar el inductor cerrando a este moffet. Y esa sería la tercera parte de este circuito. Es decir, primero, cierro este moffet, dejo que alimente, a través del circuito de control y demás, alimente la carga. Segunda etapa, abro el moffet, cuando esto llegó a 0,9. En ese instante de tiempo, la bobina se había almacenado. Me deja cerrar el circuito a través de este diodo. Y por último, mando, después que ha transcurrido un tiempo, el siguiente pulso para terminar de descargar el inductor. ¿Por qué manda un siguiente pulso? Bien, porque aquí puede haber una pérdida. Este diodo, en los actuales son, es un diodo de Chosky. A pesar de que sea 0,2, también tiene una pérdida. Vale, de esa forma trabajas y creas 0,9 y 1,8. Esto crea una eficiencia energética muy grande. Y en todos los equipos que lleven batería hoy en día, se está utilizando este tipo de circuito. La P es producto de esto. ¿Qué ocurre entonces cuando se me calienta una esquina? Lo que ocurre es muy sencillo. Si tiene un problema a su salida, lo primero que ocurre es que quema este moffet. Al quemar ese moffet, también se quema el segundo porque no puede haber control. Y aparece un cortocircuito entre este punto y este punto. Y esta esquina comienza a calentarse. Porque justamente es donde está la etapa de potencia del circuito buco. Es por eso que las esquinas de estos circuitos suelen calentarse. Por la construcción interna de los circuitos buco que llevan. Lógicamente, la fuente asociada a esa esquina, una de ellas dos, es la que está provocando el problema. Fácil de determinar. Cuando miras en un inductor con relación a masa, te vas a encontrar que uno de ellos que esté cerca, está directamente amasado. Esa es la fuente que está dando el problema. Y no lo puedes liberar. Eso es un cambio de circuito sí o sí. Imposible de resolver ese problema. Eso es un cambio de circuito. ¿Con qué razón? Bien, porque el problema está interno. El cortocircuito está interno. Y no puedo liberarlo. Me gustaría coger y decir, ven, voy a liberar esto, pero no puedo. Y no hay forma, porque la única forma que tienes es de acceder a este punto. Rompiendo esto, no resuelves el problema. Tendrías que romper, o bien este, o bien este. Y entonces, podrías aislar las demás fuentes para probar. Pero repito, eso es un cambio de ISEP. No hay otra cosa que hacer.